C.O.S. 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 Hey yo, hey yo, big boy wasi Let's close the man Let's do see what you got to start it man Si jodes nuestra pasta seremos tu dentista You heard it Siempre hay uno mas listo que tu Siempre hay uno que sabe mas Siempre hay uno mas fuerte que tu Pero a ese tambien Lo van a tumbar Siempre hay uno mas listo que tu Siempre hay uno que sabe mas Siempre hay uno mas fuerte que tu Pero a ese tambien Lo van a tumbar No pillas esto Tu rollo es todo fake ho Tu rap es cuento No pasa por quieto Esto es fresco A pushy yo detecto Nosotros siempre ha Y tu flipas con el resto Ando con mi gente Siempre VIP What's a babyface Y capo D.O.C. Van a sucia play That is the real shit Como huracan Vamos a por ti Mira en la calle Lo que manda Esto es That is the shit Gente de calle No vengas jodiendo O hará que te callen Ves Ves Respeta reales Only 4G Dice proyectos y parques Tu disco nos escucha Porque no parte Porque Ando Mike Te dejamos aparte Tiro Hustlers Bandanas y Cabin Siempre hay uno mas listo que tu Siempre hay uno que sabe mas Siempre hay uno mas fuerte que tu Pero a ese también Pero a ese también Lo van a tumbar Siempre hay uno mas listo que tu Siempre hay uno que sabe mas Siempre hay uno mas fuerte que tu Pero a ese también Lo van a tumbar Yo yo vengo de Madrid Pero estoy en Barcelona Cuida tu mujer Cos I wanna put it on now Viviendo callejero José Antonio de la Loma Nah 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 Yo no lo hago por la moda You claim to be a G But you not motherfucker Me jodan a mi Fuck you motherfucker Real reconocido Tu rap es gold digger Yo rockeo polo Fuck the Tommy Hill figure Casado con el juego Mi anillo no se vende Nah no se vende Nah no se vende Se vende lo que sea Menos son los de los nuestros Vine con you know Y no mentiras en los textos Y I'm city baller El C.O.S. player I don't know you Get the fuck on my air You wanna be a G home man Stop that I'm a boy from the hate Me la suit and do's fly The lead up Siempre hay uno mas listo que tu Siempre hay uno que sabe mas Siempre hay uno mas fuerte que tu Pero a ese también Lo van a tumbar Siempre hay uno mas listo que tu Siempre hay uno que sabe mas Siempre hay uno mas fuerte que tu Pero a ese también Lo van a tumbar Ratas de asfalto Rocking en las calles Pepe en el sol 10 Respeta a mis chavales Moving all day Washing ready Capo en el barrio Martin VIP Mi vida perra Homies a mi pera Saben reglas 7 Sangre y pasta No se mezclan Vestido de seda Chegar vino tinto Pipones de lujo Labio rojo Valentino Somos legendarios Sigo de tus ventas Yo tengo el respeto Y en el fondo Es lo que cuenta Protejo mi sitio Lo que me he ganado Trayamon se sale Barnasso y asegurado Tu es tu penaltis Chocolate X Living Connect Barcelona Madrid Hazlo de por vida I'm like Sony Capone Yo fiel a mis homies Visiter street stories BOMB BOMB Encher Unas 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 Gracias por ver el video.